Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un video más. Mi nombre es Mirel. En este video vamos a platicar de una pregunta muy importante al momento de manifestar. Y cuando digo al momento de manifestar, no me estoy refiriendo al momento de manifestar, o sea, traerlo a la realidad, sino el proceso de cuando hacemos algún método o cuando decidimos que queremos manifestar algo conscientemente. En realidad son tres preguntas que voy a tocar en este video, pero nos vamos a enfocar en la última porque nunca he hablado de ella, de las otras dos sí ya las he tocado en otros videos, pero de la última nunca he hablado de ella y es muy importante. Y pues bueno, entonces vamos a comenzar con estas preguntas. Como les digo, las primeras dos ya las he tocado, pero nunca está de más recordarlas, repetirlas. Y la tercera es en la cual nos vamos a enfocar. La primera pregunta a hacernos cuando queremos manifestar conscientemente, cuando queremos alinearnos con nuestros deseos, es ¿cuál es mi deseo? Tener claridad en ese deseo. ¿Qué es lo que quiero? Muchas veces yo llegué a manifestar cosas y una de dos eran como no exactamente lo que quería o cuando eran exactamente lo que quería, pues ni siquiera lo notaba, ni siquiera lo abrazaba, ni siquiera lo celebraba porque pues no había claridad, no sabía exactamente lo que quería. Y de hecho con esto, si no sabes exactamente qué es lo que quieres, ya tengo un video hablando de eso y pues puedes ir a ese video si no tienes claridad con lo que quieres. Pero si ya tienes claridad sobre lo que quieres, sobre lo que deseas, la segunda pregunta es ¿cuál es el propósito y la intención de manifestar eso o de alinearme con eso? Y pues bueno, aquí vamos a poner un ejemplo. En la primera pregunta es ¿qué es lo que deseo? ¿ser clara con lo que deseo? Vamos a poner de ejemplo un trabajo. Quiero manifestar un trabajo en donde me paguen bien y hacer lo que me gusta. O sea, que en ese trabajo haga lo que me gusta. Y en la segunda pregunta, trabajar con ¿cuál es la intención y cuál es el propósito de yo manifestar ese trabajo? De yo alinearme con ese deseo. Y por ejemplo, aquí puede ser, ok, sentirme estable económicamente, sentir esa libertad, ir a un trabajo que me guste, que me haga sentir bien, que me rete, pero a la vez que saque todo lo mejor de mí profesionalmente. Entonces pues ya hay un propósito, ya hay una intención más allá del trabajo en sí, más allá de la meta en concreto, más allá de la cosa, objeto, experiencia o persona. Y es algo de lo que hablo mucho en este canal. Enfocarnos mucho en el detrás de ese deseo. Enfocarnos mucho en esa intención, en ese propósito, en lo que hay detrás de la meta en concreto o de la cosa en específico. Y ya teniendo estas preguntas, yo lo que recomiendo es que las escribas a mano, que te des el tiempo de escribirla a mano. Sí, llega un momento en el que lo haces en automático, llega un momento en el que es tu segunda naturaleza hacerlo, pero aún así yo me sigo dando el tiempo de escribirlo. La verdad, escribir todas estas reflexiones son un ejercicio muy poderoso. Y que lo escribas a mano, siempre, siempre me preguntan que si lo pueden hacer en el celular, que si lo pueden hacer en el iPad o en la computadora. O sea, no hay problema si lo haces en el iPad o en la computadora o en tu celular, pero lo mejor siempre va a ser hacerlo a mano. La energía detrás de esa acción de hacerla a mano es muy poderosa. Reflexiona sobre esas dos primeras preguntas. Y la tercera, que ahí viene, que es muy importante, nos vamos a enfocar en esta, es cómo se benefician otras personas al yo manifestar esto. ¿Cuál es el beneficio que llega a otras personas cuando yo me alineo con mi deseo? Y esto es algo que dejamos de lado, pero es algo súper importante. Cuando aceptamos y cuando comprendemos y cuando abrazamos el hecho de que todo está conectado, todos y todas estamos conectados, somos parte de este todo, y que todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones y todas nuestras manifestaciones tienen un impacto en las demás personas, podemos manifestar conscientemente desde este lugar. Y la energía que respalda esa manifestación va a ser más poderosa, por así decirlo. Esto es algo que yo comparto cuando hablo de amor propio. Muchas veces podemos pensar como, ay no, pero es que si hago algo por mí, estoy descuidando a mis hijos, o si hago algo por mí, estoy descuidando esto, estoy descuidando aquello, o pienso primero en las demás personas. Pero es importante recordar que el hacer algo por nosotras mismas es a la vez hacer algo por las demás personas. Y al igual que con la manifestación, la manifestación que está respaldada por ese servicio, por ese amor, por ese beneficio a otras personas, son más poderosas. Y como les decía, muchas veces nada más vemos el beneficio para nosotras mismas o para nosotros mismos. Y pues bueno, si ese es tu caso, no pasa nada, pero ahora podemos transformarlo. Ahora podemos hacer algo al respecto y empezar a involucrar a otras personas y empezarlas a involucrar como parte de nuestra manifestación. Entonces, al hacernos esta pregunta, ¿cuál es el beneficio para otras personas cuando yo me alineo con este deseo? Va a ser muy importante, pero al contestarla requiere de algunas cositas. Son como unos requisitos, digamos, en esta pregunta. La primera es honestidad. Y en esta me refiero a que, por ejemplo, si quieres un teléfono, si quieres un reloj, si quieres como algo material, está bien, no pasa nada, no tienes por qué justificarlo. Es válido querer esas cosas, es válido desear eso. No necesariamente tiene que ser un deseo en el que cambiar al mundo sea el objetivo. Es válido querer una bicicleta, es válido querer un iPhone, cosas así. Pero es por eso que es importante ser honesta contigo misma, contigo mismo. Y también a lo que me refiero con honestidad, es que ese deseo salga de tu corazón. No de lo que otras personas crean que tienes que tener, que tienes que manifestar, que tienes que lograr. Porque aquí podemos entrar en esa parte de decir, ok, yo deseo esto, ¿y cómo se ven beneficiadas otras personas? Ah, pues, mi pareja quiere que yo sea esto. Entonces, pues, él va a estar feliz. Y no, aquí estamos hablando de lo que nos dice el corazón. No me voy a meter mucho en ese tema de hacer lo que otras personas quieran, pero lo más importante es que seas honesta contigo misma. ¿De dónde nace ese deseo? ¿Es tuyo o es de otras personas? Pero como les digo, no me voy a meter mucho en eso, simplemente sé honesta, sé honesto. El segundo punto importante al hacer la reflexión de esta pregunta es hacer un esfuerzo en conectarlo con un todo. Y, por ejemplo, aquí regresando al ejemplo del trabajo. Ok, ya sé que quiero trabajo, ya sé que quiero crecer profesionalmente, que quiero tener estabilidad económica, que me quiero sentir libre, ya sé cuál es el propósito, ya sé cuáles son las intenciones. Y ahora, ¿cómo se van a ver otras personas beneficiadas de que yo tenga ese trabajo? Y aquí, por ejemplo, puede ser, si yo recibo más abundancia económica, entonces puedo apoyar más. Puedo ayudar a mi familia o, por ejemplo, puedo donar más. Si estoy haciendo algo que me gusta, ah, pues regreso a mi casa con emoción, con ganas, mantengo conversaciones con mi pareja o con mi familia o con mis hijos sobre algo que amo y entonces eso nos une más. Y también si yo estoy creciendo profesionalmente y estoy haciendo algo que me gusta, pues mis compañeros de trabajo, mi jefe, la empresa, los clientes y todos, pues también se ven beneficiados. Entonces hacer esa reflexión y saber que lo que tú haces, lo que a ti te pasa, esa manifestación tiene un impacto directo o indirecto con otras personas, porque somos parte de un todo. Les voy a poner un ejemplo real que no tiene mucho de reciente y es sobre la manifestación de mi iPhone. Yo quería manifestar un iPhone y, pues, en esta exploración, en esta reflexión y en esta pregunta, pues dije, ok, el iPhone que tengo o que tenía en ese momento, dije, este iPhone lo aprecio, lo agradezco, de verdad, me sirve muchísimo. Sin embargo, siempre se queda sin espacio, se apaga la batería y, pues, no me permite trabajar de forma tan fluida. Yo, por ejemplo, trabajando mucho en redes sociales y creando contenido, pues me beneficio de un mejor dispositivo. Y a la vez, cuando yo creo más contenido, cuando yo les respondo más rápido, cuando puedo hacer las cosas mejor, pues también estoy ayudando a más personas. Y si esto genera resistencia un poquito, así como de, ay, estás justificando que quieres un iPhone, o, ay, estás justificando que quieres una computadora, o, ay, estás justificando que quieres un auto, por ejemplo, ¿cómo se ven beneficiadas otras personas si tú tienes un auto? Ah, pues porque puedo llevar a mis hijos más rápido a la escuela o puedo darle un aventón a mi compañero de trabajo y, entonces, ya no se tiene que ir en metro. Que se lleva algo similar es válido. Y estamos viendo por el beneficio de otras personas. Entonces, no tenemos que justificar nada, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo en cómo eso nos beneficia a nosotras y beneficia a otras personas. Que sea para el más alto beneficio, el mayor beneficio de todas las personas involucradas. Y, como digo, directa o indirectamente. Y, pues, entonces, manifestando mi deseo, con intención, con propósito, y también ver por el beneficio a otras personas, o cómo se ven beneficiadas otras personas, la energía es más poderosa y podemos alinearnos con ese deseo. Y, tal vez, puedes estar pensando como, ay, mire, es que yo no sé cómo se pueden ver beneficiadas otras personas. Pues, bueno, si tu deseo es del corazón, si tu deseo es tuyo y no de otra persona, si tu deseo te hace sentir bien, te hace sentir mejor, eso ya es hacer algo por las demás personas. Y ahora, como les decía al principio, hablando de amor propio, hacer algo por ti, que te sientas mejor, que te haga bien, ya es hacer algo por otras personas. Así que, si esa alegría, esa emoción que te da el alinearte con ese deseo es genuina, y te hace sentir bien, te hace sentir mejor, directa o indirectamente, se están viendo beneficiadas otras personas. Pero es importante tener eso en mente, y vas a ver que cuando empiezas a involucrar a otras personas, cuando empiezas a ver por otras personas, te vas a alinear de una manera más fácil, e incluso más rápida, me puedo atrever a decir, con tu deseo. Y, pues, bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Háganme saber sus comentarios, qué opinan al respecto, si ya habían pensado, si ya habían reflexionado sobre esto. Y nos vemos en el próximo video.